celebraciones de Día de Muertos. Yo saludo a Arturo Marroquín, él es historiador. Arturo, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto, Arturo, para que nos cuentes cuándo nace pues esta celebración, cuál es el origen de pues de festejar a los muertos aquí en México. Sí, bueno, me gustaría iniciar con una frase que dice que, bueno, celebramos, lloramos a los muertos porque celebramos y amamos la vida. En todas las culturas del mundo la celebración del Día de Muertos es presente, es una celebración presente, un recordatorio presente de lo efímero de nuestro paso sobre la tierra. Y en el México antiguo pues no era por supuesto la excepción. Esta tradición o celebración del Día de Muertos desde el México prehispánico, pues tiene su arraigo en las leyendas y la historia que conformaba la parte de la cosmovisión de los pueblos antiguos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, la tradición dice que cuando los dioses crearon los cinco soles de nuestra era, que estos cinco soles están plasmados en la moneda de diez pesos, crearon pues la tierra, el espacio, el universo, los árboles en la tierra, los ríos, las montañas, etc. Y entonces había que crear a los seres humanos. Los huesos del Miklán evadía a los habitantes de algunos de los soles, los tenía muy resguardados, Miklán Tecuti, el señor de los muertos. Los dioses se reúnen y piden a uno de ellos que baje a traer los huesos preciosos. Entre ellos es el que es elegido, pues es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl baja y trae los huesos preciosos del Miklán, los sube y entonces aquí en la tierra, los que traen los huesos, le piden a una diosa femenina, la esencia de la madre tierra, Larkli, que los muela. Muele los huesos preciosos, tan finos como un polvo de arena. Quetzalcóatl hace una penitencia con una espina de Maguey, pincha a su miembro viril, y a manera de semen divino, deposita sangre en este lugar donde molió Molcajeti, donde molió los huesos Quilaxli, hacen una masa, con esa masa los dioses crean dos figuras humanas, que es Shippaktonal y Yoshonuoko, la primer hombre y la primera mujer. Quetzalcóatl, que es el espíritu del viento, le sopla y toman vida. Quetzalcóatl es el primer aliento cuando vivimos, el último respiro cuando morimos, y entonces cuando morimos, el Quetzalcóatl retira su aliento y nosotros vamos al lugar de los muertos. Entonces ahí es donde nace la tradición del Día de Muertos sobre esta cosmovisión. Hay mucho más todavía que decir al respecto. Tlaltecutli, la esencia de la tierra, que encontraron el monolito en el año de 2006, 2007. Tlaltecutli tiene un aspecto feroz, tiene garras, tiene cornillos, y simboliza que cuando nosotros nos depositan a la tierra, la Tlaltecutli nos come, devora nuestra carne, todo lo material lo come, se alimenta de ello, y nos vuelve a parir al fondo de la tierra, pero en forma de esqueletos, descarnados, y en forma de que esqueletos y descarnados avanzamos por los nueve lugares del inframundo, que ya algunos conocemos, el Choloscuíngle, que nos va a ayudar a cruzar el río del Chinahuapan, el lugar entre dos cerros que chocan, el frío que hace como cuchillos de obsidiana, lastima, etcétera, hasta llegar al lugar de Miquelantecutli, que le damos una piedrita de jade para que nos deje pasar al lugar del reposo. En el México hispánico creían que nuestro verdadero rostro era el rostro de la calavera, no por nada Quetzalcóatl, perdón, Esahualcóllas decía, aunque sea de oro se rompe, aunque sea de jade se quiebra, aunque sea plumaje de Quetzal, se desgarra. Solo por un breve instante el dador de la vida nos dio permiso de estar aquí en la tierra, porque todo lo que tenemos encima en nuestro cuerpo, en nuestra piel, es efímero. Lo único real, lo único que nos hace iguales entre todos, es el rostro de la calavera. Y de hecho es una tradición que persiste hasta actualmente, creo yo, que es de las más avalladas del origen prehispánico. Cuando nosotros vamos al tianguis, a las ofrendas de muertos, a comprar nuestros elementos para las ofrendas, pues compramos la flor, el pan, todo lo que se ocupa, pero escogemos las calaveras, ¿no? Una calavera de dulce, o de chocolate, o de amaranto. Y le decimos al tendero, ¿sabe qué? Póngale mi nombre. A esta calavera le ponemos nuestro nombre porque sabemos que ese es nuestro espejo, es nuestro verdadero rostro. Así es, bueno, pues ya me respondiste una de las preguntas que te iba a hacer, Arturo. Déjame preguntarte ahora en qué momento pues comienza a volverse esta tradición de pues de colocar ofrendas en este, pues en estos días 1 y 2 de noviembre. Sí, originalmente, originalmente los días de muertos según el calendario náhuatl, digo, ya en su conversión en el calendario gregoriano, originalmente eran los meses de agosto y septiembre. Una de las veintenas era Mikaguitongli, que era la fiesta de muertos de los niños chiquitos, y Mikaguit, que era la gran fiesta de los muertos o de los difuntos. Y originalmente eran en el calendario de la conversión, en los meses que ahora son agosto y septiembre. Pero la Iglesia Católica, ya después de llegada y consumada aquí en las regiones de América, hace acuerdos con la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Anglicana, y entre ellos forman un acuerdo de unificar las ceremonias o las fiestas a los fieles difuntos. Y entonces la propia Iglesia Católica impone el día 1 y 2 de noviembre para celebrar específicamente a los muertos, a los difuntos. Aunque estas fechas no son las originarias del México Antiguo, eso sí hay que decirlo. Fueron impuestas ya en el aspecto de la cristiandad. Ya, preguntarte, Arturo, muy rápido, porque ya se me acaba el tiempo. Pero, finalmente, ¿cuáles son? Dime algunos elementos que no pueden faltar como parte de la ofrenda. Sí, claro que sí, por supuesto, la flor de Sempoazúchil, o qué quiere decir, la flor de 20 pétalos, que es de esta temporada. Y los mexicanos valoraban mucho esta flor porque decían que era hermosa y merecía estar en los altares de muertos. Por ejemplo, el pante es tradicional también como parte de los muertos. Las velas que anuncian la llegada y la luz, ese es el vínculo entre la huida y la muerte, la luminaria. Este, el agua, lo que le gustaba al difunto, una huida para que, para que, pues, calme su sed. Si le gustaba el pulque, bueno, pues, un pulquito o el venenito que era el mezcal, el tequila, adornarla maravillosamente, hacerla atractiva para... El Día de Muertos en México no es una celebración de dolor o de tristeza, es una celebración de fiesta, porque toda la familia nos reunimos, nos reunimos los vivos con los muertos. Así es, Arturo Marroquín, narrador histórico, te agradezco muchísimo estos minutos y, bueno, pues, por darnos todos estos conocimientos, compartírnoslos, un gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Precisamente, mire, precisamente las...